Muchísimas gracias, Luis Beltrán. Buenas noches. Este tema lo queríamos dedicar para todos ustedes. Como decía Leandro hace dos años, arrancamos con esta locura de crear el grupo. Y bueno, nos sentimos partícipes de esta fiesta. Muchísimas gracias a los que nos convocaron. Este tema va dedicado con todo cariño para nuestra madre Irene. Desde que empezamos, ella siempre estuvo con nosotros. Es una de las personas que acá en Beltrán ha dado mucho por el folclore. Así que, y para todo en general, estoy viendo a Nelson Andrade. Nelson, este tema para vos, con mucho cariño, mucho respeto. Hermano Sarbeló, ahí dice... ¡Dame las palpitas! ¡Gracias! 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 En mi lloro amén. ¡Gracias! queremos que la disfruten como nosotros como dije, estamos estrenando canciones se titula El Anacleto del Viento y arranca así para todos ustedes El Anacleto del Viento pero le sobran las rosas la chala de sus cigarros encendida desde el árbol Cada pitada es un grito que va consumiendo el mar Cada pitada es un grito que va consumiendo el mar Cada pitada es un grito que va gualero de aquí de ninguna parte pero le salta el ballisto Si le canta a Capayate Pero le salta el ballisto Si le canta a Capayate Seguro El Anacleto es el Viento Parido de Desventura Parido de Desventura El Sabache Retoma como su dueño Le van saliendo las coplas como si fuera a Capayate como si fuera a Capayate Le van saliendo las copas como si fuera a Capayate El Anacleto es un grito El Anacleto es un grito El Anacleto es un grito Gracias por el silencio por haberse quedado por el respeto por los aplausos Simplemente gracias Bueno, vamos a continuar con la Samba Carpera Vamos a ser breve porque el respeto por los compañeros que vienen atrás todavía quedan dos o tres músicos más Así que bueno vamos a ir despidiendo vamos a hacer una Samba Carpera vamos a hacer un tema medio movido para que nos vayamos con las palmas así que los invito a que a que puedan disfrutar de este tema Barrio Alverde La Barranca La Novia y el Infiernillo El historial de un chiquillo parece que fuera ayer Barrio Alverde que dejé en busca de otras quimeras Hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido aunque mi rancho querido sea una humilde tapera Barrio Alverde y vos que soy de estudiantes y doctores de serenatas y flores y farras carnavaleras de la piba quinceañera con su clavel de ilusión iba a la plaza Colón para mostrar su pollera Barrio Alverde y cuando canto parece que tengo un llanto muy dentro del corazón que se agranda de emoción con las viejas serenatas y tu lunita de plata que alumbra la juventud y mi madre y mi madre en la quietud de la noche elevará una plegaria cuando escuche mi guitarra allá en la calle de Chubut Barrio Alverde y vos que soy y cuando canto una serenata arriba del río se escucha de voz rumores de gracia poblaron la casa se prende y se apaga la luz de un balcón rumores de gracia poblaron la casa se prende y se apaga la luz de un balcón como aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en su alcón como aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en su alcón Un vista de albergue que escondes tu cara Con tu guarda por lo que te pido sol Si una noche alegre con mis serenatas Se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre con mis serenatas Se prende y se apaga la luz de un balcón ¡Sueñas con tus quince abriles! Muñequita rubia, que hagas tú Vivas por aquí, ricas como una grisina Perfumando el aire con tu juventud Vivas por aquí, ricas como una grisina Perfumando el aire con tu juventud Cuando miro en la barranca La guitarra de Santana, mi casa de su voz Siento una guitarra, una serenata Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Siento una guitarra y una serenata Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Un vista de albergue que escondes tu cara Con tu guarda por lo que te pido sol Si una noche alegre con mis serenatas Se prende y se apaga la luz de un balcón Muchísimas gracias por el respeto ¿Listo? ¿Lo estoy bien? ¿Vamos con el enganchado? ¿Lo vamos? Gracias a la municipalidad por habernos convocado Gracias a ustedes por haberse quedado a pasar del frío Gracias a los chicos del sonido, a las cámaras Gracias a todos Y bueno, esperamos vernos el año que viene En nuestro tercer aniversario Simplemente gracias Chau y nos vamos Vamos a ver ¡Suscríbete! En un tan morado vivíamos todos, acostumbrados al frío y al calor, nacía sombra un pelo bajo el sol, bajo la luna nacía sombra yo. Para la gente la era con los dos, música y letras de una misma canción, vino jugando sus trampas y suena voz, y el mejor beso quedó sin ver el sol. ¡Y las formas! Te juego lo que quieras, que volverás, por lejos que te vayas, regresarás, te juego lo que quieras, te dañarás, mis besos, mis caricias y todo lo demás. Te juego lo que quieras, que no podrás borrarme de tu vida, así nomás. Te juego lo que quieras, te dañarás, mis besos, mis caricias y todo lo demás. Palmas, 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 palmas. Muchísimas gracias, Beltrán. Este año que viene, muchísimas gracias, Dios los bendiga, gracias por el aguante. Vamos a irse así. Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas, palmas. Muy bien. Tú. y sufro en contra de mis propios sentimientos, sé que me traiciona una razón, sé que soy culpable y no lo niego, porque será que me enamoro de quien no hay que enamorarse, porque será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde, porque será que a veces son un poco cruel con mi destino, porque será que cuando amo me equivoco de camino, porque será que me enamoro de quien no hay que enamorarse, porque será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde, porque será que a veces soy un poco cruel con mi destino, porque será hasta la próxima, muchísimas gracias, hasta el año que viene, esperamos vernos muy pronto, Dios los bendiga, gracias por todo, por estos dos años de aguante, en nombre de Amilcar, Nazareno, Lorena, Leandro, aquí les habla, muchísimas gracias, hasta la próxima, y dice que cuando amo me equivoco de camino ¡Chau! Fuerte el aplauso para los hermanos Arbeloa de aquí, de Luis Beltrán Gracias Vecinos ¡Chau! 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 ¡Gracias!